Pueblo de Acequia Vamos a la sierra de Durcal a Porpero Esa es la iglesia de Acequia El pueblecito Que le pusieron la corriente Lo menos 30 años después Bueno, la tuvo puesta Y porque un hombre se electrocutó El pueblo decidió quitarla Y estuvo quitada Lo menos 20 o 30 años Me acuerdo yo de esa historia Cuando era pequeña Y ahí tenemos el puente de la carretera nueva Y el puente de la vieja Sobre el río Torrente Este es el río de Niguela De aquí para arriba Y de ahí para abajo es el río Torrente Sierra de Niguela Por donde tenemos que pasar La rinconada Y subir hasta arriba Y aquí el conductor Pepe Que dice que llegaremos Claro que llegamos, hombre Vamos subiendo por el carril Del río Niguela El pueblo de Niguela Se nos queda a la izquierda Ahí se ven las casas últimas Sierra de Niguela Vamos entrando ya De aquí para arriba Y ahora entramos En lo que es la cuesta Esa casa está hecha Casi en el mismo río Un cazarón muy grande Que alguien se gastó ahí mucho dinero Bueno pues estamos en lo alto ya Lo más alto De donde vamos Ahora será bajada El sol no ha salido Porque los nublos se lo impiden Allá abajo tenemos Todos los pueblos Que hay En la parte baja Un silencio total Es lo que tenemos por aquí Y no quiero romper el silencio Porque es lo bonito Pepe dice que hay que llegar A los peros Pues yo creo que llegaremos Pepe Hemos venido por peros Nos vamos a ir sin ellos Eso no puede ser Son las 10 y 20 Bueno son las 10 y 20 de la mañana Acabamos de llegar Aquí a la Sierra de Durca La Armita de las Quiebras Hemos entrado en ella Le damos gracias al Señor Porque nos ha protegido Hemos llegado con bien Y aquí estamos Porque hemos venido Y vamos a ver Si está mi hermano Por aquí Que debe de estar Porque está esto abierto Y es una indicación De que tiene que estar por aquí Aquí tenemos El coche en el que hemos venido Un coche maravilloso Estupendo Magnífico Aquí tenemos la campana Y la puerta de la Armita Por ahí se oyen voces ¿No? Hola José Hola Tocayo ¿Cómo anda? Voy a ver Como una Como una ardilla ¿Está mi hermano por aquí? Si ahora le he dicho Ahora viene Vale Están apañando la cerca Para que las vacas No entren De acuerdo Bueno Aquí tenemos Los peros Es cuestión de echar más ¿No? ¿Tú qué dices? Como cuando a uno le ponen Dice esto al menú Bueno, pues Echar más Están a tope Lo que pasa Que es un menú Pero bueno Ve a comer de uno Bueno, aquí tenemos Al señor José Señor Don José Señor Don José Y aquí te presento Al señor Don José El poeta Sí, pero este es el poeta Bueno, yo diría que es Pepe el poeta Es como se le conoce en los ambientes culturales y literarios No, que te hace una poesía preciosa Claro, Pepe el poeta ¿Qué me parecen los peros? Y aquí es José el catalán José el catalán Que pronto será extranjero Ya Hombre, por supuesto Habéis empeñado Y allí yo ya vi Que habían puesto Ahora que he estado viendo a mi hermano Allí en el Ebro Habían puesto ya fronteras Lo que pasa es que todavía no cobran Y la embajada Sí, pidieron el pasaporte Pero digo, hombre Todavía, dije, bueno Pero la próxima vez La próxima vez Usted La próxima vez usted eche el pasaporte Me dijeron Pues nosotros ya hemos cogido unas 100 cajas Ha venido gente a coger Y parece que no se lo han cogido Este año han dado más que ningún año Están llenos Demasiado Demasiado Sí, este es chato sobre todo Sí Pero es que da una trabajera Limpiarlos Hombre, claro Y después dejas unos gordos Y te los tiran al diente Ah, y que están Y que están unos viejos, hombre Que hagan lo que puedan las manzanas Aquí Manuel Virche Y Pepe González, el poeta Están deliberando Pues qué hacer en esta mañana Supongo que lo pondrás Lo pondrás en internet Por supuesto, hombre No faltaba más Pues es Metí tres vídeos Y me lo hizo sacar mi hermano Por eso no he puesto más Exactamente Y este si quiere lo pongo Y si no espero a que se muera Y luego lo pongo Estoy esperando a A ver si se muere Porque si me muero yo antes No lo va a ver nadie No, eso no Pero si se muere Si es verdad que no te denuncia Si es lo mismo Igual si te denuncia Claro, claro, ¿eh? Los testamentos Una tontería Tú ve haciendo No te preocupes De nosotros Si nosotros hemos venido Para todos los días Nos llevaremos Unas manzanitas Y ya está Y ya está Echa un poco de más Arroz a la comida Y ya lo que sea ¿Sabes? Nos llevaremos ¿Sí? No, si traigo O sea, ahí Traigo comida Yo Traigo ahí Yo tenía que comer Preparado Y la dejo allí Porque hacía que traía Sí, hombre Claro Si tenemos manzanas Y Nosotros cogemos las manzanas Y nos vamos Claro, es lo propio Es lo propio Lo nuestro es Lo nuestro es El valle La montaña Hombre Se pueden presentar Muchas cosas Hay cabras monteses Por ahí Muchas cosas La montaña